Hola, ¿qué tal? Les saluda Sally Jaramillo con su informe del día. Las Vegas tirará la casa por la ventana para el anticipado draft de la NFL. El evento dominará el fin de semana del próximo 23 de abril. Esta semana la autoridad de convenciones de la ciudad aprobó el presupuesto de 2.4 millones de dólares para pagar por el gran espectáculo de reclutamiento del fútbol americano. La cifra asegurará cubrir los gastos de seguridad pública, permisos y voluntarios. Según la autoridad de convenciones, estos fondos cubren gastos fuera del acuerdo entre la NFL y las propiedades anfitrionas, Caesars Entertainment y MGM Resorts, que también hay que pagar por el costo de los eventos en sus propiedades. La NFL también contribuye con la cuenta final. El evento se realizará cada año durante tres días y es gratis para el público. Estamos a días del CACUS Demócrata de Nevada y ahora el enfoque de los candidatos será ganarse el voto de los demócratas aquí en el sur de Nevada. Los senadores Bernie Sanders, Amy Klobuchar y el empresario Tom Steyer junto con el exalcalde Pete Buttigieg ya están llegando a la ciudad y se están preparando para el foro presidencial que se llevará a cabo en el colegio CSN del campus de Cheyenne entre 6 a 8 p.m. mañana jueves. Y justo a tiempo para el Día de San Valentín, aquellos con urgencia de casarse podrán sacar su licencia en el aeropuerto McCarran, que está por abrir su oficina temporal para tramitar documentos de matrimonio. Según informaron oficiales del Registro Civil del Condado Clark, esperan que esta sucursal ayude a movilizar el congestionamiento en la oficina de licencias de matrimonio durante el fin de semana del Día de San Valentín y Día Festivo de los Presidentes. La oficina temporal abrirá mañana y estará operando hasta el fin del mes de febrero. Y ahora pasamos a las temperaturas. Para su miércoles espera sol y vientos ligeros. La máxima estará en los 60 grados hasta terminar la semana. Yo soy Salí Jaramillo y esto fue 8 News Now en Español.